Hoy es 4 de julio, por Patricia Brennan. Hoy es 4 de julio. Hoy es 4 de julio. Es un día importante en Estados Unidos. ¿Sabes por qué es un día importante? Es el día en que Estados Unidos se convirtió en un país. El 4 de julio, la gente pone banderas de Estados Unidos. La bandera de Estados Unidos es roja, blanca y azul. La gente pone banderas en sus casas. La gente pone banderas en las escuelas. La gente también pone banderas en otros lugares. El 4 de julio hay un desfile. Mucha gente participa en el desfile. Unas personas tocan música y otras sostienen banderas. Muchas personas van en carrozas y otras van a caballo. Las personas saludan al pasar. El 4 de julio, muchas personas comen al aire libre. Comen con su familia y sus amigos. En la noche, muchas personas van al parque. Miran al cielo. ¿Qué es lo que miran? Los juegos pirotécnicos. Glosario, bandera de Estados Unidos. 4 de julio. Desfile, Estados Unidos de América. Juegos pirotécnicos.